¡Hostia! Acabo de glitchear, me cago en la hostia Hostia, no he contado con esto No he contado con esto No, no he contado con esto No he contado con esto Liada, liada Hostia, ¿cómo se verá esto en stream? O sea, en... Bueno, soy invisible O sea, en... Bueno, soy invisible Joder, que liada Bueno, 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 amigos, ¿cómo estáis? Hoy se viene final de Shinjeki no Kyojin El final, final, final Final, 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 amigos Voy a avisar por Instagram Y le metemos, cabrón Un segundo Al revés Fotaka Amigos, voy avisando ya Si por algún motivo me cortan el stream Cosa que es probable Nos iremos a Okru, ¿vale? Avisaré por Discord ¡Buah, chaval! No, no, voy a cambiar de... ¿Lo dejo en Miles Morales o busco otra? ¿Lo dejo en Miles Morales o...? Ah, que le jodan, lo dejo aquí Total Avisaré, amigos, en caso de que me hagan cerrar el stream Atentos por Discord y por Twitter Avisaré por allí y por donde seguiremos Solamente será en Okru, ¿vale? Básicamente porque no tengo otro sitio para verlo Vale Pues nada, amigos Vamos a verlo Oremos Rezad todo lo que sepáis Bueno, amigos Gente de YouTube Película espectacular anterior Lo tenéis por aquí arriba por si queréis verlo, amigos Ir para allá a verlo Mucha sangre, mucha destrucción, mucho todo Una hora y media de cine, amigos Se viene Justo cuando... Justo... Justo acabó cuando bajaban Si mal no recuerdo Claro, es que empezamos ya Hostia, literalmente Bueno, técnicamente no es él Pero sí Le tenemos el redumbar Bueno Está alto No voy a subir más, cabrón Buah, qué justo Cómo está apurando, eh Aquí acabo justo ¡Oh, mamá! ¡Uh, tremendo host! Dale, levy, dale, mi rey Todo esto fue lo que vimos en el Tyler Si mal no recuerdo No sé si lo íbamos a ver ya o no Sí, ¿no? Creo que sí Es que no recuerdo muy bien cómo acabó Solo sé que me he jodido la vida Amigos Después de 10 años Se nos va sin Jack y Oye Disputemos de esta última hora y media Y después lloremos Sí, esto también lo vimos, creo, eh ¡Bof! ¡Oye, la buena sonora es bestial, cabrón! ¡Ole, Pieck, mi mujer! Sube, sube, rey Que te vas a reventar No, no, no El como está empezando El... El... El de esto Básicamente, sí Así que... Ahora sí, ¿no? Ahora sí, madre de mierda, ¿eh? ¿Cuál era el padre? No me acuerdo Yo, por si acaso, le insulto ¿Qué parte de ti es libre? Literalmente ninguna ¡Cabrón! Tercer capítulo Batalla entre cielo y tierra Tiene una vez en temporada Temporada Final Season Final Capture Parte 1 De la parte 2 De la parte 3 Ay, lo cerdo otra vez Todo empezó cuando una cría Dejó escapar unos cerdos, ¿eh? Todo empezó aquí Cuando una niña Dejó escapar unos cerdos Mira la que ha liado ¡Mira la que ha liado! La puta niña de los cojones Es un cascarón vacío Ahí está Ya, es que búscalo, tío Búscalo A ver Lo fácil es matar a Eren Bueno, lo fácil Porque Eren está en la cabeza Eso está más claro que Que el agua No están mentalizados, ¿eh? Tienen que ir mentalizados Aunque tienen que matar a Eren Pero no lo están Evidentemente Tremendo cosplay, ¿eh? Espectacular Soy invisible, man Madre mía Uy, esa lengua ¡Adiós! Bueno, a ver Es el colosal No pasa nada ¡Ugh! Gentai Moment ¡Qué asco! ¿La ha visto? ¿Es una puta vaca? ¿Qué cojones acabo de ver? ¿Es una vaca? ¡Adiós! ¡Su puta madre! ¡Bueno! Se volvió H de repente Demasiado tarde para eso, tío Está vivo Reventado, pero vivo ¡Coño, suegro! ¿Qué tal? Bienvenido ¡Uff! Claro, es que ha creado Como un montón de titanes Con el titán martillo, ¿eh? Y supongo que también Diferentes tipos de Diferentes tipos de titan mandíbulas Titanes de ataques Que ha habido a lo largo de la historia Supongo O son inventados No lo sé Tiene pinta de que han sido Antiguos titanes Tiene toda la pinta Sí, tiene toda la pinta Claro, le metieron eso en la boca Para que no se muriese la lengua Tiene sentido Al trasero de Eren ¿Tiene culo esto? Mmm, rica Mi casa está que arde, colega Son Los nuevos titanes anteriores Ahí está Podrá vivirlo tantas veces como quiera Es que está rotísimo el Eren, ¿eh? Está rotísimo Es que su puta madre Yo no estoy amiga de Eren Empieza a ver Ese era Eren, ¿no? O sea, el Eren Antes que Eren Bueno, Pieck Pieck ha jugado al Spiderman, ¿eh? No lo veo fallas, la verdad No lo veo fallas Tiraco No, me la contés El titán martillo Pero Pieck no lo ha dado, en teoría ¡Uh! Galeado God Jan Es que estoy cagado porque es el final Puede morir hasta el narrador Puede morir Joder, si Levi estuviera en buenas condiciones, cabrón Si Levi estuviera en buenas condiciones Es que no hay Es que mira eso, mira eso Es increíble, cabrón Es increíble Usar tres cañones Con eso no hacéis una mierda No, tampoco, pero Es como no hacer nada Si, a Levi tuvieron que nerfear Porque si no ¿Cómo camina? No, se va arrastrando, creo yo Uh, felost Y el puto Levi Aunque esté más herido que yo Que se que sigue siendo el más fuerte de la serie Si le falla No tiene dedos tampoco Es que es Dios, tío Mira cómo se mueve, tío Oh, qué puta maravilla, chavales Va a ser la última vez que vamos a Levi así Lo sabéis, ¿no? Va a ser la última vez que vamos a Levi así ¡Ahí está un calvo! Joder, no me he ido de los calvos ni queriendo Joder, mi casa Qué puntería, hija Ah Ymir, déjanos en paz, hija La cámara lenta Uff Bueno, Eren la ha convencido para eso Moriré Hombre, me rayaría un poco Me rayaría un poco, Armin Espero que no La verdad ¡Coño! Pertolt Nunca supe cómo se dice Pertolt Ah, espera Aquí encima va a estar el Vete a tomar por el culo Joder, el que nos faltaba El colosal ahora Tócate los cojones El que nos puto faltaba Tomar por el culo Lo ha matado de verdad No me tengo que hacer los huevos, ¿eh? A tomar por el culo Pero eso va a hacer más daño a Eren Que otra cosa, cabrón Coño, Connie Joder, estamos todos en la mierda, ¿eh? Estamos todos... Es que... Pff, mi casa got Ah, que Levi está igual también, ¿o qué? Pues que Levi está jodido, tío Es que Levi está reventado Demasiado que hace lo que hace todavía Joder Estamos todos mal, ¿eh? Sí, pero ahí te van a aplastar, hijo Es verdad ¿Crees que aún podemos ganar? No Claro, es que esto es literalmente una misión suicida, tío Joder, ya me estoy poniendo sad, ¿eh? Ya me estoy poniendo sad Y no llevo ni 10 minutos de capítulo ¿Llevo 20 minutos ya? Joder, se va a acabar ya, tío Pff, Levi got Y no puede con su vida, ¿eh? Joder No, Levi está... Pff, estamos todos... Es que, es que, mira, ¿qué hacemos contra eso? Levi está medio muerto ya, tío Va, un momentazo a mi... ¡Ah! ¡Coño! Llegó Falco y Gaby Bueno, ya estamos todos Puro cine, cabrón Puro cine Salvada celestial, ¿eh? Madre de Dios Y Annie Que guapo, ¿eh? Que vuele, tío Falco MVP Uh, se vendrá reencuentro Bueno, a ver Ah Ya, pero Gaby, hija, ¿qué vas a hacer? ¿Pegarle otro tiro con la cabeza a Eren o qué? Esta vez será más difícil Annie, te necesitamos, reina Sí, hija, sí, la verdad Y tu novio Y tu novio A Annie se la reza Ah, es... Piek sigue ahí pel... Clavada Hombre, desde luego Es que no podemos... Si queremos pararlo de verdad No podemos andarnos con... No, hay que estrapar a Eren Claro, hay que... Es que, de hecho, nunca pudisteis Hay que ir a matarlo Aunque yo soy Team Eren, ¿eh? A muerte Eren revienta a la humanidad Fui la banda sonora Tenía mil cosas que decirle a ese idiota No, parad Que me habéis hecho llorar No me tengo bien los cojones O sea, es que no le falta razón Claro, es que la única forma Es matar a Eren O matar a Zeke Si matésemos a Zeke Ya está, pero búscalo tú ahí Dios, mira cómo lo dice No sé pensar en nada más Claro, a ver Lo ideal sería conseguir matar a Zeke Y así el desvaseo detendría Pero claro Búscalo tú ahí dentro Joder, quiero llorar, tío Quiero puto llorar No, amigos Ahora no hay bandos, cabrón Es Eren contra la humanidad Dejar a Zeke Menos mal uno que piensa Es que ahora no estamos Para disputas internas, tío No, al final se le va a ver el tiro del pobre Es que está Es que Realmente son idiotas Este parece inteligente Ah, pues igual no Putos idiotas, de verdad Vete a tomar por el culo, tío Joder Ni por ahora tranquilo podemos, macho Uf, es que Están poniendo una banda sonora, tío Están poniendo unos os Que es como Joder, quiero llorar Este os es de la temporada 1, tío Es que De cuando van y Yeren Joder Quiero llorar Quiero llorar Nada, Reiner tanquea Fuera de aquí Uf Dios, que guapo, tío Que puta barbaridad Su puta madre Na, cine Oh, pie, got Haberlo pedido, hija Goood Goood Dios, se ha tomado por el culo la cabeza Na, na, como tanquea, eh Madre mía, Pig Dios, cuántas van ya Cientos de veces Cientos de veces ¿Se van a ser que regalas a Pieck? Lo entiendo, yo también Buah, es que están reventados todos, tío Si hay cientos de miles de enemigos Pfff, Reiner está ya jodido también ¿Cuál? Es que búscalo tú Esto es serio Ah, la vaca Es una vaca Parece que haya cagado Es increíble ¡Vamos, Annie! ¡Vamos! Uf, carajo, le va A que se las corta Capaces Ni una ¿Por qué la última fue? Abandona tu sueño y muere Oh, estaba allí No, para ya, para ya Las vidas que entregaron Nah Qué dibujazo, cabrón Perdón, es que estoy alucinando, eh Que lo comenté cada dos por tres ¡Heroin! No me arrepiento de no haber elegido De no haberte elegido a ti Ni de haberle confiado el futuro a alguien Con su misma mirada ¡Levi, ya está! ¡Páramelo a llorar! ¡Cállate ya! ¡Cállate ya! Nada, porque al final me vas a tirar y no Estoy en modo serio Joder, cómo se mueve Tía encima entre los hueleses y todo ¡Oh! ¡Cuidado que la matas! ¡Dios! Mi casa yendo a la velocidad de un caza Ah, era un acorazado Mi puta madre ¡Ostión! ¡Buah! Ani, dime que has venido corriendo Te como toda la polla Bueno, en tu caso no Pero te como ¡Dios! ¡Qué bestia es! ¡Por favor! Es una bestia la Ani, ¿eh? Joder, déjanos en paz Y déjanos matarte humildemente, hombre Perdón que no se esté leyendo Estoy full focus, chavales Perdonadme, ¿eh? No digas eso, Rey Armin bipolar No toda la pena, ¿eh, cabrón? Qué bien lo ha hecho el sello aquí, ¿eh? Hijo de puta ¡Oh, Dios! No, se va a venir el panel Que creo que se viene, ¿verdad? Sí Joder, mira que Es que esta parte la vi en el manga Como dice el review del capítulo anterior Que no lo pusieron cronológicamente Sí Que no lo pusieron cronológicamente Como estaba en el manga Pero es el panel El panel del bebé, ¿no? ¡Buah! Si lo animan igual me muero, ¿eh? ¡Dios! Se va a venir, ¿verdad? Dime que se viene Dime que no tenéis miedo a la funa Y lo vais a hacer Sí, lo van a hacer, sí Y lo van a hacer Muy bien, además ¡Pfff! ¡Bro! ¡Bro! ¡Hijos de puta! ¡Buah! ¡Qué barbaridad de escena, cabrón! ¡Uy, hijo de puta, eh! ¡Me ha hecho llorar esa mierda, eh! ¡Hijos de puta! ¡Qué bien lo han hecho, tío! Lo han hecho perfecto, tío Encontraste los llantos del bebé ¡Uf! ¡Qué maravilla! ¿Están los caminos o qué? Están los caminos O algo... Similar Esto es real El camino conecta a todos los eldianos Ahí está ¡Hombre! ¿Qué tal el castillo? ¿Ce qué? ¿Te ayudo? ¿Te he hecho un cable? ¡Eh, mierda, castillo! Tú para arquitecto no, eh Cuarto capítulo Un sueño muy largo ¿A que soy tan basado Que lo sudo a YouTube Dividido por capítulos Y me sudo a todos? No, me no No, me no Hasta que nació una en concreto Lo llamamos vida La evolución, literalmente El objetivo de la vida Es multiplicarse Se puso Filosófico Oceque Es el mundo sin muerte ¿Por qué pasó Dos mil años aquí? Para ti dentro de dos mil años Por eso se fue con él A ver, razón no le falta Tampoco No, hace que está idísimo ya, eh Hace que está fumando porros Vas a ver Va flying Buena tarde Buenos recuerdos Flashback El viento aquel día era muy cálido Esto es cinematografía, cabrón Esto es cinematografía, chaval Él ve una pelota, eh Simplemente es algo valioso Y lo repetíamos una y otra vez Yo no necesitaba más que jugar Para lanzarnos la pelota Cuando éramos pequeños Si éramos felices Y no lo sabíamos ¡Coño! Ymir, cuánto tiempo, reina Es de milagro XD Pua, es que estamos Estamos jodidos por todas partes, tío Ani es la que estaba tanqueando Ahí está un perro, tío ¡Oh! Armin está empezando a reaccionar, eh Armin está empezando a reaccionar Todos No, ya mero, cabrón Ya mero, hijo de puta Están reaccionando, tío Entonces ha sido Berto el que le ha salvado Cabrón Tiraco ¡Grande! ¡Gabigot, cabrón! ¡Gabigot! Ya, esa chiquita es una puntilla de locos, eh Perfecto, la ha herido Recupera al novio Ahí, Ani, a ella se me gusta Recuperando al novio Besaros ahora mismo ¡Me la pela! Sal y cómpele la boca Y luego seguimos con los Heinen Me parece increíble que están reaccionando sus cuerpos Oh, el padre Frisa La puta El puto Grisa también, tú Y gente que no conocemos también, eh Ha salido Ha conseguido salir Ay, se viene el momento Ay, que estoy llorando ya Y aún no ha pasado Despertamos Anhela una conexión Espera algo de nosotros Buenísimo cine, tío No, me ha dado algo de veras totalmente, eh No me importaría nacer de nuevo Ah, bro ¡Dia, la novia! No lo olvides ¡Dia, la novia! ¡Dia, la novia! Ayúdenos Ayúdenos La cumplió, chat La cumplió Cumplió la promesa Cumplió la fucking promesa, cabrón Y acaba de tener Hazlo Hazlo ¡KABUM! Hazlo Hazlo, sí que duele ¡Dios! A tomar por culo El puto bicho de los huevos, macho ¡Curadón de Rainer! Este es el acorazado ¿Seguro? Eso es verdad Tranquea, Rainer Tranquea Se viene ¡Uuuh! Eso es lo del opening O sea, lo del trailer Pues al final lo van a detener de verdad, eh No me lo esperaba que pasen a detenerlo Lo van a parar de verdad ¿Y por qué han matado a Zeke? ¡Dios! ¡Ooooh! ¡Boomba! ¡Dios! Y está pariendo Vaya mal momento para parir, hija mía No has podido elegir Pero el peor momento en la historia humana, hija Para parir este día Vale, ¿pero ahora qué? O sea, aún queda mucho de peli De peli de capítulo, por así decirlo ¿Ahora qué? El retombar se ha acabado ¿No hay más? ¿No hay más? Final feliz Final... ¡Mentiroso de mierda! ¡No se lo cree nadie! ¡Gol! Demasiado bonito es esto, amigos Demasiado bonito es esto, amigos Es historia ¿Es historia la que está viendo de verdad? ¡Joder! Me jodería Oh, reencuentro del partner de Rainer con ella Oh Dime que lo llevas en la mano izquierda ¡Tanqueada! Oye, no sé... Puto bicho de mierda ¿No se muere o qué? No lo sé, pero es malo ¿Y ahora qué? ¿Qué? Espérate que ahora me dirás que de repente Ah, sin sé que puede hacerlo igual ¿Siente que puede hacerlo igual o qué? ¿Qué cojones? ¡Ay, no! ¡Eren colosal! ¿Por qué? Por la cara, cabrón ¿Lo que va a hacer él solo ahora? Ah, claro, si... Ah, claro, si gusano se le toca a él otra vez volver a activarlo o qué Su puta madre Pues... Sabiendo que gusano no puede morir hay que matar a Eren Yo me jodería Porque la vida hace una mierda a mi casa ¡Buah! Se viene Armin contra... ¡Oh, my God! Se viene Armin contra Eren colosales Volta a vapor Ah, disparó al cielo ¿Veis cómo al final sí que era listo? Sí, ya no necesita a Zeke pasar el fundador Porque la parte de Zeke es el gusano ese de mierda ¡Oh! ¡El reencuentro! ¡El reencuentro, padre e hija! ¿Qué más esperábamos? Desde la primera puta temporada Tuve que saber mejor qué hacer mejor que nadie No me estoy entrando de esta hueá ¿Se iban a morir o qué? ¡No me toques la puta polla, eh! ¡Ah! Ya sé lo que es No me toques la puta polla Ya sé lo que es Joder, puto gusano de los cojones Joder, pues hasta aquí Gene, Connie Y todos Tócate la puta polla, cabrón ¡Qué asco, tío! ¡Puto bicho de los huevos de mierda! Claro, y los que no son el dianos Pues nos han convertido Incluso el padre de Annie ¡Oh! A menos no les hacen nada ¿Pero para qué va a querer usar esos titanes? No lo sé, pero qué puto épico, cabrón ¡Ah! De aquí viene la corredura rara de los titanes Entiendo Ah, para entretener a Rainer Entiendo Tanqueando Rainer, eh Joder Te acompañaré hasta el final Buah, uno para uno ¡Dios! Buah, si no viene Annie o quien sea Su madre Grande, Pic Menos mal Y Pic llorando a la pobre, tío Y Annie Tienen que ir todos, tío Si no Pero están sufriendo muchísimo los tres Una barbaridad Hijos de puta De puto gusano de mierda Va a ser mi casa Todos lo sabéis Si realmente Eren va a morir Tiene que matarlo en mi casa Eso está claro O Armin Eres mamadísimo con el pelo corto Me gusta Me gusta No, esto no tiene pinta de recuerdo Ya os digo ahora Tiene pinta de algo que me dolerá mucho Ya te digo ahora No, creo que es El futuro que habría sido Si Mi casa le hubiese dicho A rendirse con Y de vivir los pocos años Que le quedaban con ella Vean Ahí está Y hace dos meses Básicamente se fueron a copular Como si no hubiera mañana Los cuatro años que me quedan Tranquilamente Ahí está Le he clavado Soy buenísimo Habrá besito Aunque sea aquí Habrá besito Aunque sea aquí Por favor Que se besen Por favor Olvídame Y sé libre Olvídame Toma El tren El tren es más grande O soy yo Guay Tiene lo del Tan Ay Ay Perdón Oh No puedo Esa cara Lo va a hacer Lo va a hacer Dios Que puta Bastada Tío Que putísima Bastada Es una animalada Esto Que han hecho Oh A volar Adiós Se va a meter dentro Ahí está Lo ha matado No me la conces Hijo de Que dices He tenido que Joder La he tenido que dar El beso Cuando Joder Que Que bien lo han hecho Esto es un recuerdo Que cojones Se está pasando Aquí Ahora me he perdido No sé Que es esto Así que me callo Y lo miro Ah Aguayameante Si Si También conocido Como lava Es si Mirkin Se los está mostrando O algo Cuando lo sentí Que a mí no Percibí algo Pero la fundadora Amaba al rey Pues ya me jodería Pues ya me jodería Tú Ah ahora han creído Ah ¿Mikasa? ¿Cómo que Mikasa? Porque es como ella Que lo ama Se ha creado la humanidad Vale entonces Perdón que lo Perdón que lo pare Perdón que lo pare Pero esto Esto no está ocurriendo Ahora Esto debió ser Antes En algún punto No sé en qué punto Es que no lo puedo Encajar en ninguna parte Pero claro Esto es antes Del retumbar Esto es No sé hablar Perdón Es que estoy enfermo Estoy alterado Estoy triste Estoy emocionado Estoy todo Esto en teoría Es antes del retumbar Por como lo está ubicando Eren Pasado y futuro Existe todo Nunca tuvo opción A nada Claro No había pensado en eso Pero claro Eren mató a su madre Literalmente Literalmente Eren mató a su madre Y al abuelo de Armin Seguro Toma guantazo No me he enterado de esto Perdóname Vaya guantazo Vaya guantazo Díselo rey Díselo Eren mujeriego Pero si es más virgen Que el aceite Cabrón Pero Momento De niño Entendible En su situación Joder Eren para Y a veces Hijo de puta Un 80% Mate a pisotones Al 80% De la humanidad O sea que cuando lo han parado Han matado al 80% Eso ya está decidido Sí, sí Seguro de cuenta De que era O sea Es que literalmente Eren es Todo lo contrario A la libertad Es Esclavitud Pura y dura Joder Antes lo digo Macho Antes lo digo Antes lo digo Totalmente Es que Nunca ha sido libre Algún día Seguro Nos intentaremos Ojalá Será lo ideal Pero eso es imposible Incluso Eren Decidió su propio nombre Incluso Eren Se puso a él mismo Su nombre Que es un chiste esto Hijo de puta Que era un chiste eso Quería Ayer Ese era un chiste Cabrón Tiene humor Hasta para ahora La madre que lo parió La madre que lo parió Sí, ahí fue cuando se dio cuenta De que era inevitable Joder Re echi esto Tiente, sangre, pelo Ese es el único final Que nos queda Joder Es que literalmente Es que es complicado Explicar Pero Nunca he sido libre ¿Qué se ha encontrado? ¿Cómo la culpa de todos? Ah Tiene la caracola De cuando llegaron al mar La culpa de todos De Armin Armin es un antiguo villano Si existe En el infierno Venimos por el pecado Asesinado al ciento por ciento De la población Oh, quiere cagar Quiere, quiere que Armin quiere cagar Con su pecado También No Cabrón Pero lo recordarás Cuando tú Ah No No Estar esperando en el infierno Y Armin Y Armin está recordando esto Ahora Cuando acaba de matar a Eren No, bro ¿Qué necesidad De sufrir tanto, cabrón? ¿Qué necesidad De sufrir tanto? Y eso sí ¿Recordó esto aquí? Me estoy perdiendo en el espacio La verdad Ya lo recuerdo Ah, no Está aquí Ah, allí fue cuando Ah, vale Habló con Eren cuando estaban Vale, vale, vale Joder No puedo recordar eso Supongo que todos ¿No? Y lo ha hecho No me pongas unos de estos, cabrón Acá donde desaparecen los titanes Joder Quiero llorar muy fuerte Cuenta, ¿tabas por el culo? ¿Por qué me hacen sufrir así, tío? Taba Filo de puta Joder No, no me llores Levy también Que me matas No, ya está Tío, para ya ¿Por qué? ¿Esto por qué? ¿Esto hago esto? ¿Por qué? Joder La banda sonora es increíble Y la banda sonora es puto increíble, cabrón Ay, no, hija de puta Lo va a enterar en el árbol Lo va a enterar en el árbol En el árbol donde empieza el capítulo 1 Tío, me voy a tomar por el puto culo Under the tree No, pueden parar No lo digas más alto ¿Cómo se demuestra eso? Ah, Ermin Sácate uno de tus discursos, mi rey Recuerdo esa temporada 1, eh Hazlo Ah, tío Primera vez que vimos a Ymir con la cara, eh Fijaros Que le vimos la cara de verdad a Ymir Joder Pero Joder Entre pecho y espalda, cabrón No, si Y esto sabrá siempre Lo dijo, Tata Kae Lo dijo Esto lo vio claramente Esto es historia Literalmente Coño, Ermin Qué guapo Cerdo Mira, los qué guapos, ellos Joder, Reiner, cabrón Que guapos están todos, eh Qué guapos están todos, eh Se ha pasado tiempo, eh Se ha pasado tiempo, eh Sí, sí, tres años Se ha pasado mucho tiempo Han estado tres años fuera de la isla Claro, ahora les toca a ellos cambiar Sobre nuestra historia Mira el puto No, Levi ¿Cómo has acabado, cabrón? Repartiendo chuches No, pero Es que La cantidad de referencias Y analogías al capítulo 1 Solo una bastada, eh Es increíble ¿Y mi casa? Imagino que se coló dentro de la isla Ya hace tiempo ya, ¿no? Cuando fue a Terra o algo que sea Mira, es que Cómo la conozco, tío Donde empezó Para ti dentro de dos mil años Ay, no puedo parar de hablar Perdón Tío, me voy a poner esta puta música de mierda Y pues claro, yo No lo soporto No, no No voy a leer No voy a ver la letra No quiero verla No He visto Joder, tío Eren por fin es libre La verdad es que haga falta Hasta que no acabe No me voy de aquí Bueno, tremendo timelapse, eh Cuña, hasta con coches y todo ya Oh Mi casa anciana, ya Joder No, se murió con la bufanda puesta, tío Hija de puta Guay, la puta de mierda esta, eh Coña, hasta edificios y todo Joder, el timelapse, cabrón ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Qué cojo? No entiendo esto Estoy flipando un poco, eh Qué temazo, eh, cabrón Pero no, estoy todo callado Es que no tengo nada Es que no sé qué decir La verdad Sí, básicamente esto Nos muestra que el ciclo de odio Entre los humanos No va a acabar nunca Ya ha crecido el puto árbol, eh A ver Por parte Españuel Y a ver Para empezar Espectacular, la verdad El capítulo en general Ha sido una masterpiece De principio a final La verdad La banda sonora La historia en sí La muerte de Eren Como después de morir Sus recuerdos de todo el mundo Han vuelto Es increíble Es increíble Para ti dentro de 2000 años Sí, y básicamente el ciclo de odio Nunca va a terminar Supongo que con el final Del chaval este Entrando en el árbol El cual ha crecido Tras la tumba de Eren Supongo que quieren decir Que bueno Volver a entrar Estar al gusano este Y otra vez lo mismo Sí, básicamente Que el ciclo no va a acabar nunca Simplemente Te voy a contar La imagen del manga A ver No puede haber No puede haber Más spoiler No, o sea No hay nada más Busca que decir La tumba de Eren Claro, es que no la han traducido Tío Si busco tumba de Eren ¿Lo pone? ¿Alguien lo sabe? Que no me sale la letra Ah, sí Aquí por siempre Descansa tranquilamente Mi más amado Mi querido Bueno, eso está traducido Un poco como el título ¿No? Pero Cuándome la imagen ¿Qué queréis? Qué barbaridad Yo ya sabía que iba a acabar así Estaba claro No exactamente así Pero sabía que Eren Iba a acabar muriendo Pero ni Ni aún Sabiendo que iba a ocurrir Escena de los créditos Pero no hay más No hay más ¿Qué queréis que ponga? The end Ya está No hay más Que esto No hay más No hay más A mí me encanta Como se ven Cuando habló con Armin Le dijo Que no quería que mi casa Olvida de él Las últimas palabras Son Eh O sea que A ver Ese salió un poco El El niño dentro ¿No? Vale Mándame el opening Hay un tema Que sacaron recientemente Puedo ganar por los 10 bits Ahí Ahora sí Ahora me lo van a mandar No espoileir lo del beso Y el panel del pájaro Y la bufanda A mi saca No deja mandar links Tranquilo Ya lo tengo Creo que es solo canción O algo No es exclusivo Solo para esto ¿Este que se supone Que es el opening Ocho real o qué? Me van a meter Todo esto En un puto opening ¿Verdad? A ver más que opening O sea sí Parece un opening Pero Es como No sé cómo llamarlo Ahora doy el opening De Shinjeki completo Y todo Y me voy a llorar Un rato más ¿Vale? Temazo La verdad Espectacular Está guapísimo Está muy guapo Está muy guapo La verdad Está muy guapo Tiene ending también Estoy como muerto Creo que aparte De morir el end También he muerto yo Pues que alguien Bueno si busco Shinjeki no Kyojin Ending Ocho me saldrán quizás Subido hace siete meses Subido hace un mes Subido hace 17 horas O sea ¿Es este? ¿Qué insistís? A ver igual en YouTube Esto es lo de cortar Aviso eh Pero Joder Qué ganas de hacer llorar De verdad eh Qué ganas Qué ganas De meterme una puñalada En el pecho Y girarlo Tío No si queréis matarme Dezembro ya No Si me queréis matar Dezembro ya No os andéis Con 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 A ver Yo empecé De ver Shinjeki Con 13 años O con 14 No me acuerdo O sea Es duro tío Que se me vaya el anime Que llevo viendo 10 años Bueno no seguidos Porque Bueno Temporadas y tal Pero joder que al fin y al cabo He crecido con él Literalmente Y creo que no me he dado cuenta Que se acababa hasta ver esto La verdad Creo que Con el meme de No no se acaba nunca No se acaba nunca Es como Es como Duele mucho La verdad Duele mucho Honestamente Es una obra maestra Todo Tendrá su Cosas que igual Bajan Por el CGI De X Studio O por Cualquier cosa Pero es Es una masterpiece De pe a pa Honestamente No No tiene más La verdad No tiene más Contra una imagen El manga de Shinjeki Y eso Que a mi Me ha gustado mucho Toda la serie La verdad Ha sido Sin fin de Oye mira Esta imagen No sale en el No sale en el anime Si vais a contar Es una parte En la que están ya Aquí está Mi casa Intuyo que es Jin Con su hijo O hija Y aquí ya pues De ancianos Es una locura La verdad Es una Impresionante No se sabe si es Jin Si es Jin Obvio que es Jin ¿Quién va a ser? Claro que es Jin ¿Quién coño va a ser? Connie Te jode A ver si no Si no se ha quedado claro Que es Jin XD Eh Pero bueno En definitiva Espectacular Se me ha dado duro No volver a verlo Bueno amigos ¿Sale rewatch o qué? Sale rewatch ahora mismo De una De una Rewatch de una Me sudo a toda la polla Especial Shin Chikino Kyoshin Hasta que no la acabe No Bueno amigos Ha sido un placer Lo malo es que Claro yo Cuando hice la primera reacción Creo que fue La temporada 3 Que fue cuando hice un directo En Twitch Que me vieron dos personas Pero bueno A todos los que me habéis Acompañado Bien Esta maravillosa serie Un placer Haber estado aquí Y Es por acompañarme La verdad Estoy literalmente roto Estoy literalmente roto Eh Nada No si Si cuando la Si ya Si ya me había visto Un derretico en la letra Si ya me la he visto Y ahora me rompe el pecho En un rato Si me encuentro con fuerzas O lo se ve a Youtube Una vez más Gracias Sé que hemos sido Hemos llegado a ser Casi 700 en Kik Es una locura De verdad Muchísimas gracias Ojalá poderlo Ojalá haber podido verlo En Twitch Pero bueno Era jugársela Imaginaros Cuantos y cuantos Hubiéramos sido Si lo veo en Twitch Me banean fijo Aún así Os lo agradezco De verdad Profundamente Muchas gracias Y nada Nos veremos Mañana con Kuroko no Basket Y Y Y Y la anime que empezamos En el 12 horas A llorar a mi A llorar Básicamente Un beso Vale chicos Y gracias A llorar a mi